Y otro que habló allí fue Johnny Alexis Castro. Él es presidente de Fedejuntas del Departamento de Arauca. Se enfocó más sobre el tema de seguridad para los líderes sociales, para todas estas personas que diariamente trabajan en favor de la comunidad. Dijo que necesitan seguridad para poder seguir realizando este trabajo con la comunidad en el Departamento de Arauca. Y bueno, lo único que se enfocaron fue más al tema de seguridad por parte de los líderes. Pero esto es lo que yo digo, o sea, ellos que conocen las problemáticas de la comunidad es donde deben de llegar, como dice, con proyectos precisos para poder solicitar recursos al gobierno nacional. Pero no lo hicieron. Se habló solo en materia de seguridad. Johnny Alexis Castro, quien es presidente de la Fedejuntas del Departamento de Arauca. Bueno, nosotros entendíamos que el día de hoy el presidente venía a hablar tema netamente con el tema de seguridad para el departamento. Nosotros le hicimos unas peticiones, principalmente una, que pare las amenazas y la persecución hacia el movimiento social en el Departamento de Arauca y especialmente el movimiento comunal. Y también se le hizo el planteamiento de que este tema de la paz en los territorios llega especialmente nuestro, que ha sido olvidado históricamente, es con inversión social. Entonces, en este caso, por eso le solicitamos la inversión en vías, en infraestructura, en el tema que tiene que ver de educación, de salud, porque el departamento ha sido uno de los más abandonados históricamente a nivel del país y en Arauca pues tenemos un retraso absoluto ante otro, como no igual que otros departamentos que han sido más avanzados en el tema de infraestructura e inversión social. Entonces, las exigencias, de igual manera, nosotros le decíamos aportan de un cese al fuego que inicia el 3 de este mes, el mes de aquí de agosto, pero esa paz no llega solamente con el silenciamiento de los fusiles, sino también con inversión social en el territorio. Ustedes también solicitaron garantías para que puedan ejercer los cargos que ustedes han conocido. Sí, claro, efectivamente le solicitamos la garantía para ejercer la labor social en el territorio, ya que hemos sido víctimas de muchas persecuciones, amenazas e incluso de atentados. Muchos líderes, y no solamente líderes, sino también personas del departamento, en este caso comerciantes y todo tipo de personas, ganaderos y de la parte agricultora, del departamento, han sido víctimas en esta situación de conflicto armado que ha tenido el territorio. Entonces, le solicitamos al presidente principalmente las garantías para ejercer la labor social en el territorio. A pesar que se adelantan los procesos con las exigencias, con el ELN, ¿siempre es difícil para usted ejercer? Sí, efectivamente, sí es complejo porque un movimiento social que ha sido perseguido, que ha sido declarado objetivo militar, pues es muy difícil creer en esta situación donde hay una apuesta de exterminio hacia el movimiento social. Entonces, pues es difícil, tienen que haber unas muestras muy concretas para nosotros confiar de que sí, efectivamente, esa paz o ese, por lo menos, ese cese de hostilidades hacia la población civil está parando. Johnny Alexis Castro, presidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal de Arauca, pues hablando sobre lo que se le solicitó al presidente de la República ayer en diálogo social, en este programa que realiza el presidente Gustavo Petro, y que ellos lo que necesitan es más seguridad.